Creo que va a ser muy emotivo porque cada fin de etapa es muy bonito ver como los chicos se emocionan, como cada uno supera sus pequeños logros. Me gustaría muchísimo que fuese una etapa fácil en la que todos pudiésemos rodar, salir juntos, llegar juntos, que a aquellas personas que les cueste más, que podamos entre todos ayudarles y que vivamos la meta todos de la misma forma. Espero que sea un recorrido fácil, que no haya muchas subidas y que no haya tantas bajadas, que sea casi todo reto para poder llegar cuanto antes. Quiero dar gracias a Quirón Salud por esta experiencia y esta oportunidad tan buena y única. Cuando estamos en equipo siempre lo solemos llevar mejor. Muchas gracias. Gracias a Quirón Salud y poder conocer a esta gente tan maravillosa. Hay personas con discapacidad intelectual, con capacidades suficientes para poder tener una oportunidad en la inclusión en el mercado laboral.